Bienvenidos, amigos, a esta plática sobre los grafitis en los conventos de Hidalgo. La Secretaría de Cultura, la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural, así como la Academia Hidalguense de la Historia, les dan la más cordial bienvenida. Será una aportación para dilucidar este tema tan interesante, para concluir con algunas reflexiones sobre la conservación de tan importante legado histórico. En esta ocasión presentaré algunas breves reflexiones de un tema que a mí me parece sumamente interesante, sobre lo que he llamado en otra ocasión, curiosidades del patrimonio cultural. En este espacio tan breve del que disponemos, no será posible presentarles más que uno o dos ejemplos de la amplia iconografía disponible, sobre los grafitis históricos en el actual estado de Hidalgo. Espero algún día poder hacer un libro completo. Comencemos con la definición del término propuesta por la Real Academia Española. Aquí me llama la atención el carácter ilícito que le dan a la expresión artística. La Real Academia Española entonces propone la voz grafito, con el sentido de inscripción o dibujo hecho en una pared, adaptación de la voz italiana grafito, popularizada en español a través del inglés. Dice la Real Academia que, aunque menos usada que grafito, es la forma más correcta desde el punto de vista etimológico. Grafito viene del latín scarifare, incidir con el escarifus, una especie de punzón, utilizado como herramienta de escritura para dejar constancia de documentos o memorias. Mis consideraciones en torno a la definición del término grafiti son, primero, prefiero grafiti a grafito, puesto que este último se confunde con el carbono, el mineral con el que se fabrican los lápices. Segundo, y con una sola F, como así lo indica el diccionario de la Real Academia Española, para evitar confusiones, puesto que también se ha escrito con doble T. Pienso que hay que volver a la sencillez gramatical. Y tercero, el procedimiento técnico original fue seguramente, como ya vimos, incidir con el punzón, una superficie en muros o bóvedas. Ello origina una hendidura de diversas longitudes, para trazar letras o frases, o dibujar los temas. Pero también se encuentran muchos bosquejos, hechos con lápiz, carboncillo, o hasta ceniza. El término debe incluir también esta última manifestación. Así que, mi conclusión es, emplear el término grafiti, como lo tenemos aquí. Como antecedentes al tema, me gustaría comentar que desde los orígenes de las civilizaciones está presente la compulsión de dejar una seña, un recuerdo, una memoria. El propósito está magistralmente contenido en las líneas escritas por el poeta Rodríguez Galván, de quien hablé en mi anterior plática. Cito, ¡Oh, si en mi patria querida durara más que mi vida, mi memoria! De tal manera, tenemos ejemplos de grafitis desde hace milenios. Es el caso de los plasmados en las catacumbas cristianas, donde abundan los dibujos de peces, en alusión del nombre de Jesús en griego. La Edad Media también fue campo propicio para los grafitis. Para la época prehispánica, existen estudios particulares como el de Helen Trick y Michael Campen de Graffiti of Tikal, de 1983. No me sorprendería en este caso que se tratara de caricaturas, de dignatarios u otros personajes, quizás en una tentativa de crítica social. Algunos trabajos realizados sobre el tema. Para el caso hidalguense, sólo les presentaré dos. Este de Tepeapulco, uno de los conventos con mayor abundancia de representaciones de este tipo, que existen en el país. o este artículo de Russo en los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, una introducción de un estudio que la autora deseaba hacer en un futuro. Ella abundó después en el asunto, en otro trabajo, del cual voy a comentar alguna de sus afirmaciones más adelante. Un antecedente interesante de los grafitis no vislumbrado son los catecismos cristianos, donde con figuras y objetos muy esquemáticos dirigidos a la población analfabeta, se transmiten conceptos abstractos de valores y ética. Las formas recuerdan vivamente los grafitis en las paredes conventuales. En un principio, la práctica se vinculó con una transgresión a la norma, al realizarse furtivamente sin el consentimiento de los dueños, entre comillas, de los conventos, los frailes. Existieron para mí dos respuestas a la transgresión. El castigo y la desaparición del desacato mediante una rayadura sobrepuesta o el ocultamiento por una capa de cal o pintura. Una actitud de dejar a ser, no exenta de paternalismo. Para que fuera factible esta posibilidad, se requeriría el trazo de límites determinados por la autoridad y, por supuesto, no acordados con los depositarios de la evangelización, los cuales no deberían de exceder las normas dispuestas por la doctrina. Por supuesto, queda la posibilidad de que dichas pinturas pasaran desapercibidas, lo cual reduciría notablemente su impacto en las mentes del observador. Es interesante hacer constar que si tuviera que elegir una sola característica de los grafitis, diría que cuentan historias. En efecto, son especie de fotografías fijas que atrapan un instante basados en los recuerdos del improvisado artista que las ejecutó. Y en un juego de palabras cuentan el tiempo. Las rayas continuas y paralelas, muy recurrentes en varias paredes, me parece que en efecto son marcas de días, semanas o meses que interminablemente pasan. Un instante fugaz por capturar al tiempo de dar cuenta de una estancia en estos espacios. Este es uno de los ejemplos más acabados en ese sentido en el claustro de Sempoala que descubrí en el año 2012. El tiempo y los astros, las representaciones astronómicas, también aparecen recurrentemente en estos grafitis. Es interesante en el caso de Tepeapulco esta misma representación al estar muy claramente ligado con la zona arqueológica de Jiguingo, un asentamiento indígena que en la época prehispánica fue muy famoso por ser un observatorio astronómico. Otras escenas son claramente festivas, Palos del volador y este otro caso sumamente interesante porque parece un antecedente relevante de la historia de la pirotecnia mexicana. Como ven, se trata de una estructura dispuesta en varios niveles, sostenida por tres patas con banderas y coronada una estrella o un círculo y una cruz. Esta escena en particular la exploré conjuntamente con el doctor Francisco López Morales el 2 de julio de 2013 con motivo de una reunión llevada a cabo en el convento de Tepeapulco. El doctor López Morales al ver la imagen recordó la escena del escopio del carro que se da en Florencia en Italia donde una estructura se hace estallar con fuegos pirotécnicos conmemorando las batallas de las cruzadas por liberar Jerusalén y en efecto parece un antecedente de esta estructura. Por otro lado exceptuando un solo apartado me parece un camino erróneo intelectualizar de inmediato estas representaciones otorgándoles toda una interpretación compleja que desvirtúa por completo su carácter festivo de pasatiempo capas y capas que se aproximan superponen y arraigan en un solo entorno bidimensional. Es el caso de una interpretación de Russo que se halla en su trabajo activar el monumento la narración figurativa de los graffiti novohispanos en donde se pregunta sobre las figuras diabólicas los corazones rayas firmas y estrellas habla de la guerra chichimeca de las figuras diabólicas y su relación con la retórica pagana aplicada a los nómadas del norte asociados en la lectura de la pintura mural como una psicomaquia entre vicios y virtudes es lo que habla ruso dice esta autora que las estrellas son muy probablemente símbolos heráldicos de los conquistadores y de los soldados que participaban en las expediciones el problema aquí es que los grafitis y la pintura mural no cuentan la misma historia tienen otras motivaciones y pues no puede realmente afirmarse lo anterior sin tener una documentación que respalde los dichos también se ha interpretado equivocadamente ciertos grafitis como esquemas geométricos tales como el llamado nudo de salomón como si los autores de los grafitis tuvieran el bagaje cultural amplio para conocer tales significaciones extrañas a su cultura en este caso me parece mucho más lógico pensar que se está representando el juego del patoli el juego de las tablas reales el juego de azar muy comúnmente empleado en la época prehispánica y que me parece mucho más factible que se haya representado aún incluso en conventos lejanos como el de Chapulhuacán la excepción a estas motivaciones espontáneas consiste a mi modo de ver en aquellas representaciones geométricas las cuales requirieron instrumentos de dibujo como reglas escuadras o compases para su trazo igualmente para los círculos bien pudieron ser empleados platos o vasijas como molde en la edad media planos y monteas eran trazados en pisos y muros para ayudar al proceso constructivo es el caso de la catedral de Clermont Ferrante así tenemos varios motivos trazados en los muros conventuales que representan tracerías óculos y otros motivos ornamentales otro caso más estos círculos concéntricos en el convento de Epasoyucan o ya en definitiva alzados de elementos estructurales como vasas y columnas como el caso del convento de Mestitlán hay otro caso extraordinario que se enlaza con los ejemplos anteriores me refiero a los alzados o fachadas de las iglesias y conventos representadas en estos muros pone en relevancia la importancia del edificio en primer lugar para el dibujante que las creó pueden ser solamente una evocación del monumento o quizás un bosquejo de reparación o de mejora me llama la atención que en varias ocasiones la imagen se haya invertida la imagen de la fachada donde la torre del campanario por ejemplo se haya alterada sin motivo aparente observen en este caso de Pasoyucan la torre plasmada en el lado derecho aunque en realidad debería de estar a mano izquierda contemplando la fachada de frente me encontré con esta escena de un personaje seguramente un campanero haciendo sus labores es posible que desde la perspectiva que ofrece la bóveda de la iglesia pudiera trazarse de esta manera la fachada invertida otro apartado de esta clasificación de los grafitis correspondería a realmente los que nos hablan de datos históricos convirtiéndolos entonces en verdaderos documentos y fuentes de información de primera mano entonces encontramos años o nombres que corresponden a diversos sucesos la anterior fecha 1589 recuerda esta del convento de Atotónico el Grande en el sotocoro de esta iglesia comparen ustedes la grafía del número 5 para el caso de Atotónico el Grande Manuel Toussaint hablaba que se trataba de un recuerdo de una de las etapas constructivas de este gran convento este valor documental también obviamente está presente en estos grafitis que representan fechas y apellidos de personajes que acudieron y que visitaron alguna vez estos monumentos y que dejaron su nombre y estos datos en los aplanados de los muros y dentro de la anterior explicación por qué no pensar que varias de estas escenas realmente ocurrieron en un día en un mes en un año determinado y que fueron tan destacadas que se plasmaron en el momento es el caso de varias escenas festivas como jaripeos o fiestas populares aquí vemos el caso del palo del volador en cuanto a la conservación de este patrimonio es triste atestiguar que varios de los monumentos históricos han sido pintados groseramente con lo que llamamos grafitis contemporáneos y que han afectado tristemente la conservación de estos inmuebles realmente legados para el futuro y que debemos de conservarlos o 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 Gracias.